Ven Ya te haré vuelto Tu carta, tu retrato Ya leemos otro rato Que pronto ya te irán Ya nada tuyo Me queda al separarnos Es cruel la dispedida Y es triste el distanciarnos Hoy ven No lloremos Que las lágrimas conmueven Y nada debe de tener Tu decisión Rubí Acuérdate de mí No imploro tu perdón Más de tu corazón No me arrojes Rubí ¿A dónde irás y mí? Cuando no estés conmigo ¿Quién podrá quererte así? Rubí En este instante gris Un último dolor Me causará tu adiós Después Y la noche con su frío Con su lluvia Pondrá su broche Sobre mi corazón Vas a dejarme Sin duda sufriremos Con nuestros insabores Por senda aparte iremos No has de olvidarme Por más que no te vea Yo viviré Yo viviré en tu idea y tú En mi corazón Ven que la lluvia afuera no ha cesado La noche es cruel y fría No salga de mi lado amor Borremos todo Amada mía Que esta escena Ha sido solo un episodio Silvado No salga de mi lado amor 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 Gracias por ver el video.